Lo que originó al comienzo, fue que las personas que conocía, desaparecieron, poco a poco. ¿Familia? ¿Amigos? ¿Conocidos? No había rastro de más personas, claro, que no fuesen consumidas por algo que no comprendía. ¿Qué ocurrió? No lo sé, pero tenía que encontrar refugio antes de que anocheciera, porque las cosas... Se pondrían peor. Los únicos enemigos que conocía en ese momento, eran la desesperación y frustración. No podía dejar que me consumiese. Cada vez que veía indicios de encontrar una salida... Era mentira. Estaba cansado. Sumamente cansado. Hace días que no veía a nadie. Tenía miedo de olvidar las voces y rostros... En los que alguna vez formaron parte de mi vida. Sin agua. Sin comida. No sabía qué ocurría. Tenía que buscar respuestas... A preguntas que pudiesen no tenerla. Continué. Me detuve. Y al fin supe... Que esto era... El final del comienzo. El final del comienzo. El final del comienzo. El final del comienzo. Gracias por ver el video.